Bueno, este tipo de acciones significa que en el Consejo de Comercio siempre se pedía que fuese un día de salir el comercio a la calle y eso es lo que hemos hecho. Todo el comercio en general se puede poner del de que pone confección o que venda artesanía o que pueda vender especias, diversidad incluso, pues ofrece una autoescuela el servicio. Es decir, que la vida comercial, lo que se mueve, ese cinturón se note que está aquí. Y eso es lo que pedían y eso es lo que se ha hecho esta semana y se acordó en el Consejo de Comercio. Hemos metido otras cosas, como son carnavales, por ejemplo, que van a estar porque va a ser una forma de dinamizar y también ellos de promocionar, que llega luego a Navidad, enseguida a Febrero. Los carnavales, ahí los tenemos también, son 42 o 43 casetas y esperemos que sea un fin de semana extraordinario, que el tiempo nos acompañe, que por ahí nos están diciendo que se va a poner un poquito, pero no. Aquí siempre se tienen que equivocar los señores del tiempo, tienen que hacer buen tiempo en Cartagena y esperemos que disfruten todos los cartageneros, de los pequeñitos hasta los más grandes, en esta plaza de España que es el epicentro de esta ciudad. Aquí viene gente de la asociación de San Fernando, La Milla, en fin, todas las asociaciones se han aportado y se pretende eso de barrios tal que se acerquen a la ciudad y que tengan esa oportunidad de ser conocidos, porque Cartagena es casco antiguo, vale, pero Cartagena tiene sus barrios, tiene sus diputaciones y pretendemos abrirlo a eso, esa es la intención. Las últimas noticias que tengo de gente que ha estado en todas estas ferias es que les ha ido bastante bien, además ha hecho un clima muy bueno, muy apetecible y es un lugar, pues bueno, incluso estamos viendo los parques infantiles que están aquí y demás, los jardines, la arboleda, ha sido muy acogedor, el paso de Alameda a San Antón, el cruce obligado hasta la calle del Carmen, es un paseo que la verdad que las impresiones que tengo de comerciantes y demás anteriores y de las ferias que han estado también de mayores y eso, es que es muy acogedor y ha ido bastante bien. El año que viene el Consejo de Comercio decidiremos si efectivamente Comercio hace su feria aule en el puerto, en la parte de allá de lo que es la Plaza Mayor y las demás ferias siguen aquí, pero en fin, es a conjuntar las concejalías y ver lo más adecuado para todos.